La candidata del Partido Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, se lanzó de lleno y frontal contra la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a quien estachó de mentecatos y acusó de recibir en los últimos años 5.000 millones de pesos de recursos destinados a la educación. Durante un intercambio de posicionamientos con integrantes de la sociedad civil en Zamora y al empezar su día de actividades en dicho municipio, la candidata panista arremetió contra los maestros democráticos debido a las manifestaciones y marchas que han realizado en distintas zonas de la entidad. Son bien productivas sus marchas. En siete años, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se les ha otorgado cerca de 5.000 millones de pesos por marchar y por cerrar carreteras y asfixiar la economía, afirmó. Con información de Julio Vargas, Voz María Selvarela.